Somos muy conscientes de que el problema actual que preocupa mucho a los vecinos y vecinas de Lanzarote y La Graciosa es la situación sanitaria. Pero no podemos olvidarnos tampoco de la situación económica que atraviesa nuestra isla. Uno de los mayores problemas que también encontramos en la sociedad es que las administraciones públicas no están ahora apoyando a todos nuestros vecinos y vecinas y sobre todo también a esas pequeñas y medianas empresas. Nosotros desde Coalición Canaria Partido Nacionalista Canario en el Cabildo Lanzarote propusimos una medida que era para salvar el presente y el futuro de los centros de arte, cultura y turismo. Y con ello proponíamos un ERTE en el que los trabajadores cobraran ese 100% y con ello consiguiéramos ahorrar millones de euros que ahora se han perdido en los centros de arte, cultura y turismo. Propusimos una medida para salvar el presente y el futuro de los centros de arte, cultura y turismo. No solo de la entidad sino también de los puestos de trabajo que aquí se generan. Pero nos hemos topado con este gobierno que decía primero que los ERTE eran ilegales cuando vemos que en todo el país las empresas turísticas están en ERTE y aún así generan pérdidas. Ellos decían que los centros de arte, cultura y turismo en el año 2020 no tendrían pérdidas pero la realidad es otra con las cuentas hoy en la mano. Mientras las grandes empresas turísticas del país a pesar de estar en ERTE siguen teniendo pérdidas, la presidenta Alcabildo lo que ha hecho es dar vacaciones a los trabajadores de los centros de arte, cultura y turismo. Ellos hablan de ahorros, de ahorros que vemos que se están produciendo porque sí, porque las puertas de los centros están cerradas, restaurantes, tiendas y eso no es ahorro. Eso lo que significa es que hay ingresos que no se están teniendo ahora por parte de los centros de arte, cultura y turismo. El año 2020 cerraron con pérdidas y el año 2021 con estas medidas no van por buen camino. Nosotros desde Coalición Canaria a partir de los 6 de Canario seguimos pensando como un ERTE, como una solución para el presente y el futuro de los centros y sobre todo para mantener estos puestos de trabajo hoy y mañana. Gracias por ver el video.